Mejor ya, vámonos No, 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 espérate Déjame ver qué maldito Abre la boca ¿Qué? Abre la boca Malditos ladrones Hola doctor, ¿ya se puso bien mi patrona? Sí, solamente le estaba checando la presión Pero de hecho ya nos íbamos Ah, ah, he visto cómo le han robado a mi patrona ¿Cómo te atreves a levantarnos falsos? Yo jamás haría eso Lo he visto todo Doctor Qué bueno que lo encuentro ¿Cómo está mi mamá? Todo bien señorita, su mamá está estable Ya chequé los últimos estudios y parece que todo está bien Yo regreso dentro de 15 días De verdad, muchísimas gracias por sus atenciones doctor A ver, a ver Un momento aquí Ellos han hecho algo malo patrona ¿De qué estás hablando, Xochitl? Nosotros tampoco sabemos de qué está hablando ¿A poco muy inocentes? De seguro usted le ha estado robando a la señorita Y si le hace muy fácil, le echaron la culpa a nosotros Son unos lacras mentirosos patrona Nosotros nos retiramos No se me hace justo que nos estén acusando de algo Cuando lo único que hemos hecho es brindarle atenciones a la señora Patrona, no los deje ir, de verdad Revísalos para que vea que yo digo la verdad Escúchame bien mugrosa ¿Con qué derecho vienes a levantarme falsos? Yo soy un doctor honesto Preparado Con estudios No como tú que ni siquiera sabes leer Eres una pobre ranchera bajada del cerro a tamborazos ¿Por qué me vienes a levantar falsos? Oiganme, no me hables A ver ya Los dos Doctor, me da muchísima pena lo que le voy a tener que pedir Pero como comprenderá Xochitl, la conozco de toda la vida Entonces le tendré que pedir inspeccionarlo antes de que se vaya Claro que sí, señorita Con toda confianza ¿De verdad no tiene el problema de que vacíe todos sus bolsillos? No, no, no Mire No, yo lo vi todo, señorita ¿De qué se trata todo esto, Xochitl? Calzones Los calzones, señorita Revísale a los calzones a ella Ella trae algo guardado ahí ¿Cómo se te ocurre, Xochitl? A ver, señorita Controle por favor a su servidumbre La enfermera es una mujer decente Preparada Es de lo mejor que tenemos en el hospital No como usted Que seguramente ni siquiera fue a la escuela A ver, Xochitl ¿Estás segura de lo que viste? Mire, yo confío en ti Pero estas personas se ven decentes Sí, patrona Yo lo vi todo Le juro que la enfermera trae algo en los calzones Y en la boca ¿Y usted por qué no habla? ¿Qué? ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿Y a usted qué le importa? Ella habla cuando se le da la gana No cuando usted le diga Además, eso Es una falta de respeto para nuestra profesión A ver, Carlita Abra la boca Para que ellas vean que no tiene nada Ya ve Se lo dije No tiene nada La honestidad es un requisito indispensable Para trabajar conmigo Pero ¿Por qué no revisa a su sirvienta? Seguramente ella es la ratera Ellas así son Aprovechan el momento en que uno esté ocupado Descuidado Para robar No, doctor No puede generalizar Que a usted le hayan pasado ese tipo de cosas Es otro asunto Mire Yo conozco a Xochile Sé que yo era una bebé Ha estado con mi familia toda la vida Es más Es como una segunda madre para mí Bueno, pues Si usted cree que es muy leal ¿Por qué no la revisa? Ay, Xochile Pues te voy a tener que revisar ¿Qué es esto? No sé cómo llegó eso aquí Pero yo no fui señorita de verdad ¿Lo ve? Se lo dije Es una ratera Las servidumbres son capaces de todo Con tal de tener dinero Revisa a su mamá A ver si tiene todo Señorita, yo no fui ¿Este no es el anillo de mi mamá? ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi familia? Después de todo lo que hemos hecho por ti, Xochile Estoy muy decepcionada de ti Pero señorita, se lo prometo Yo no hice eso No, 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 no No quiero volver a saber nada de ti Estás despedida, Xochile Y te voy a quemar con mis amigas del grupo Para que nunca más vuelvas a tener trabajo Y ni se te ocurra salir corriendo Porque voy a llamar a la policía Bueno, arreglen sus problemas Nosotros ya nos vamos Es más Yo le llamo a la policía Muchas gracias Sí Tenemos aquí una ratera Sí, el domicilio es Abundancia número 14 Sí, sí, aquí lo esperamos Sí, gracias Bueno Vamos Con permiso Espere, doctor Mi mamá despertó Con cuidado, mamá Yo te ayudo Hija Escúchame Xochile es inocente Ellos fueron los que me robaron Yo lo vi todo, hija ¿Cómo? Por favor, créeme Mejor ya vámonos No, 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 no Yo no tengo nada que ver en esto El doctor El doctor siempre me ha obligado A hacer este tipo de cosas Y me tiene amenazada Pero No, es que el pato no lo hace Son unos malditos ¿Cómo se atreven a haberle hecho esto a mi mamá? A una pobre anciana Y dejando mal a Xochit Son unos desgraciados Por cierto La policía está en camino De hecho, tú mismo le marcaste Él se hará cargo de ustedes dos No, no Vamos Por ahí no, p*** Correle Suéltame Yo no Yo no tengo nada que ver A mí no me lleve, por favor Xochit Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros Siempre has sido muy fiel Muy honesta Siempre nos has protegido De todo con mi hija, mira Que la conociste desde pequeñita Chiquita No, muchas gracias a ustedes Por permitirme ser parte de su familia Tú te lo mereces, Xochit Ven, corazón A mí no me lleve No, muchas gracias a ustedes Y has hecho muchos Y a mí no me lleve